El Centro Galerías Plaza de Mercado de la ciudad de Manizales se vio sorprendido este viernes 6 de junio con la presencia de los estudiantes de la maestría en diseño y creación interactiva del departamento de diseño visual quienes llegaron hasta allí para hacer sustentación de tesis en patrimonio cultural y su sostenibilidad. Esta iniciativa que estuvo liderada por la dirección del programa como tal y que contó con el acompañamiento de los curiosos del sector que transitaban por el pabellón de hierbas fue bien acogida y buscaba darle el reconocimiento merecido a un sitio emblemático de la ciudad. Estamos en una sesión de sustentaciones de tesis de maestría en diseño y creación interactiva y vimos muy interesante la opción de hacer la sustentación dentro de la plaza de mercado. Primero porque consideramos que la plaza de mercado es uno de los pocos patrimonios incluso a nivel nacional como manifestación del intercambio comercial que ha tenido toda la vida de todas las plazas de mercado tradicionales y Manizales conserva todavía esa tradición que son como decimos muy pocas y hay que hacer un rescate para que esta manifestación se mantenga pero sobre todo que las personas que habitan este lugar, que son los mismos comerciantes vean la importancia y el valor que tiene no solamente para la ciudad y la región sino para el país entero. Una de las conclusiones es que después de la declaratoria de paisaje cultural cafetero de este territorio una de las deficiencias más importantes es la falta de información, primero sobre los valores patrimoniales que tiene el paisaje cultural cafetero y segundo la falta de apropiación de esos valores de las personas que habitan este paisaje cultural, entonces la investigación tiende hacia eso hacia que esta plataforma, los talleres, las rutas permitan a la gente reconocerse dentro del paisaje apreciarse los valores que tiene todo este conjunto patrimonial y evidentemente generar procesos de desarrollo de turismo, digamos de un turismo responsable, de desarrollo económico, de inserción de las personas menos favorecidas es decir, esta es como la intención de la investigación. Estamos en este momento en la plaza de mercado de aquí de Manizales porque mi trabajo tiene que ver con las manifestaciones culturales que tenemos representadas en la plaza de mercado de aquí de Manizales todo el trabajo pues consistió en hacer un reconocimiento sobre las manifestaciones que están contempladas en la ley patrimonial cultural de Colombia y sobre las cuales pues yo sustento la tesis a través del diseño y el arte. Sin lugar a dudas, esta clase de propuestas sirven para poner a volar la creatividad y motivar a los estudiantes para descentralizar los escenarios de posibles sustentaciones.